Eso sí, yo ya te lo he dicho a lo largo del día y yo creo que lo he agafado, no te voy a engañar. ¿Por qué? Que si estoy cerca no te va a pasar nada. O al menos vas a salir viva, algo es algo. Es mejor que nada. Pero tampoco me quejo, por el simple mero hecho de que tú vas a estar cerca. Pues ya te digo, ahora ya tenemos valentine, vamos a repoblar valentine, puesto que mi compañía, bueno mi antigua compañía se moverá por ahí también. Y en general todo va a ir bien. Así que no se... ¡Hola! Uy... ¿Todo bien? Sí, que me asusté. Que sí, creo que yo también lo asusté. Es que entró como muy rápido y me asusté. Señalita vía. Eh... Es que Finn sigue ahí. Finn, échate. Finn. Finn, si te has quedado atascado en cualquier sitio... ¿Quedo hacer el miedo? Finn, si te has quedado atascado en cualquier sitio, solamente golpea. Señor Finn, que las pobres doncellas que van al baño no aguantan tanto. A ver... No, me robo. Voy mirando el suelo, suelo, suelo. ¡Uy! Señor Finn. Señor Finn. ¿Qué no está? ¿Cómo que...? ¿Cómo...? Se habrá desma... Ahí no. Se la han llevado a la habitación. Las mexicanas. Escúcheme... A ver si... No, hombre, no. Si no está en la habitación... Esto está cerrado. Oh, no. Están haciendo cosas, cochinas. Bueno. Por favor, no, eh. No, no. No hay nadie, no hay nadie. ¿Qué habitación? ¿Salquila? Por lo que me dijeron. ¿Cómo? No, bueno, o sea... ¿Quieres salquilar la habitación, Henry? Pero... ¿Tú qué dices, Ana? Yo creo que no que he entendido yo. Sí, sí, sí. Me da... Era un... Era un... Era un... Era un... Que me lo ha dicho... Que me lo ha... Pero que me lo ha dicho Adam hoy. Claro, 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 claro. Sus intereses... Y si nos está... Y si nos está esperando en el puerto... También podría ser... Sus intereses bien claros, por lo que veo. Ese no era su caballo, el de ahí atrás. Oh, de hecho sí. Oye. Oh, yo... No, 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 no. Uy, casi la lío. Voy a dejar a la yegua mejor. ¿Y si no estamos en globo? Hombre, pero en globo serían cuatro globos o se podrían dos globos o un globo. A ver, todo es investigar, pero... Probamos Son 100 dólares por globo, hasta que Pues contra menos globo es mejor, que la vida está muy cara A ver, ¿cuánta gente cabemos en un globo? Yo diría que cuatro, a ver, somos pequeñitas Da, nos agachamos y no... Sí, pero yo tengo mucha espalda, ese es el problema Ya, a ver, a menos que la señorita vía cuente por dos Me quito los zapatos, no te preocupes, verás que me bajo de altura No, no, creo que no lo entiendo Erra, mirra, espera Señor Henry, ¿usted me ha entendido? Yo creo que no Vale Los zapatos no evitan el peso del estómago Eh... ¿Cómo? Madre mía Ahora no lo entiendes No, 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 no No, 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 no Calma, calma Eso te voy a decir yo, ponte lo otro Pero cuidado Uy, uy, uy Pero no, la pate tampoco Perdón Venga hasta acá, ven aquí Resolver esto como personas civilizadas Partiros la cara en el boxeo No, no, no Hacer... Ah, míralo Hay un pez, ¿por qué hay un pez nadando por ahí? ¿Por qué hay un pez? Uy, perdón Perdón Me la he ganado Ya está arreglado Mira los peces por aquí Sí, sí, golpearle, golpearle No puedo No puedo Tampoco Uy, 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 yo manejo Tampoco puedo Vamos a por el barca Uy No, 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 no Espérate, pero no íbamos a ir en globo Bueno, pero ahora tenemos barca Pues nada, ahora tenemos barca No, nada, pero probemos lo del globo Porque así para otras veces nos ayuda Nos viene de ayuda No llegamos a probar, vamos, vamos Gasto yo los cinco Bueno En fin, ¿te apetece comprobar cuánta gente cabe en un globo? Antes de partir En fin, te está pasando lo que ya sabes No, 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 ya, ya Ah, pues no Tengo que mover la boca Tengo que mover la boca Es que está como masticando algo, creo Es que aún tengo un trocito de fruta en la boca Ah, vale Bueno, pues te esperamos donde el globo, ¿vale? Sí, sí, estamos yendo, estamos yendo Cabemos, cabemos Cabemos, cabemos Ya, hay más juego de lo que parece Uy, no, no, no Yo esto sí que no quiero Que alguien, que alguien No, lo hago yo No, no, no Uy Oye, eso se hace después de la boda Vale A ver, sube, sube ¡Todo es el globo! Señor Finn, señor Finn, suma Ve caminando, Ana como para la pared Sube, suma, suma No, no, que usted cabe, usted cabe Venga, venga, venga Ya está, ya está Ahí está, ahí está, vale ¿Estáis todos? Sí, adelante, adelante ¿Hay que saber cómo montenar esto? Sí, pa, nos vamos Un pequeño paso Hay un gran paso para un tomado ¿Hay que saber cómo montenar esto? ¿Cómo? A ver, escúchame atentamente Escúchame atentamente, Finn Uy, 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 uy Sería mejor ir en barco ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Cuidado por favor, no, 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 no ¿Pero qué está haciendo? Que no sube, que no sube, que no sube No sube, no, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no sube? ¿Y me estás pisando alto en la cabeza? No pasa a ver No, no, no No, no, no K, no, no ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Yo ya no sé dónde estaba Bájate ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, bájate, bájate No, no, no No me voy a llorar ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No llego, eh? ¡Ay, fe! ¡Ay, fe! ¡Ay, fe! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, 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 espérate, espérate ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Estás bien, escúchame. Estás bien, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! Nunca, no, nunca ¡Ay, ay, ay, ay! Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Bueno, ahora la verdad, gente ¿Cómo coño? Es cierto, la cara llena de mierda A ver Ha ido este hombre a por un barco ¿Cómo? No lo sé, creo que ha nado, así que nosotros nos quedamos aquí No, pues yo, pues yo ya te digo que ha nado, no, eh No sé ni cómo habrá ido No, no, yo ya te digo que ha nado, no, eh Que yo he llegado Yo he llegado y no sé cómo ¿Estás bien? Estoy un poco atosigado Un poco Escúchame, estás atosigado cuando íbamos nosotros Te pareciamos unos garbanzos Escúchame Así Así no, todo va bien Todo va bien No, no va bien Vosotros, vosotros no sé lo que Vosotros no sé lo que estáis viviendo, eh Pero, pero desde Yo lo estoy manejando y en un momento nos hemos caído todos al suelo por alguna razón Y estamos haciendo vueltas Desde mi perspectiva Desde mi perspectiva Vosotros sabéis la... En plan, cuando Cuando empiezas a dar vueltas En... En plan En plan Yo solo te... Yo... Yo he aprendido hoy algo con vosotras Y es que los globos Pueden dar una vuelta por completo Porque casi la damos Uy Pero... Normalmente se agarra a mi Voy a ir a tocar... Ok No, no, si cuando... Tienes razón, tienes razón ¿Y si voy a levantar el globo? No, no, no se puede, ya te lo confirmo yo No, no, no Pero... Yo estoy tranquilito aquí en el suelo, eh Ay, Dios mío Te vio la cabeza un poco... Lo que viene siendo torcia, ¿no? Estoy... Estoy bien, estoy bien Eso es el globo que... Es que ha sido la capacidad de... Que se puede, que se puede... No, no se puede Bueno, creo que ha sido... Ha sido justo el... Oye, ¿alguien sabe cómo usar esto? Y ha pedado el caos Bueno, pero... Pero... He aprendido sobre la marcha Es como empezar tú... Empezar a subir... ¿Cómo se maneja esto? Nosotros se puede, se puede Y de repente nos empezamos a caer No se puede, no se puede Es que... A ver... He de admitir una cosa Llego un momento en el que... Si... Simplemente... Dije... Bueno, ya... Ya hemos tirado pa'lante Ya lo intento Hasta que ya he visto Que estaba solo en el globo He dicho... P... Pues quizá no, eh Coño, un sapo Bueno, tenemos comida al menos Ay... Es que estoy cansado ¿Dónde está el sapo? Creo que es un abrazo ¿Dónde está? ¿Dónde? He visto al sapo por aquí ¡Sapo! 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 ¡Es aquí! ¡Es aquí! Ahora tenemos eso para comer Tenemos que cogerlo ¡Pero tenemos comida! Me lo quedo Me lo quedo ¿Y el señor Finjen? Pues... Ahí está ¿Qué coño ha apuñalado ella? Pues un sapo, supongo No, eso no es un sapo ¿Qué cojones? Ya, ya, ya Pues ya tenemos mucha comida Creo que ya... Ya ha muerto En plan... A ver, espera... ¿Tú crees? Yo creo que le saltan... ¡Hostia, esto es más grande que yo! ¿Qué quieres que lo lleve yo? ¡Quítate! ¡No, cuidado! ¡Pero no! ¡No, hombre, no! ¡Pero qué falta de respeto es esta! ¡Pero no! ¡No! Es que yo estoy lo suficiente cansado como para... ¿Vía? 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 La ha matado la tortuga ¡Eh, no! ¡No, no! ¡Que no quieres! ¿Tú crees que es momento poco más para eso? ¿Tú crees que yo quería? Bueno, 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 punto ¿Vía? Coño, un barco Os voy a matar a todos Os voy a matar a todos ¡Un barco! ¡Un barco! ¡Un barco! ¡FIN! ¡FIN! ¡No me vuelvo! ¡No vuelvo! ¡Un marionita! ¡Un marionita! ¡FIN! 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 ¿Dónde que hablas? ¿Verdad? ¡Que bonito! ¡Ese faro! En forma circular Es un faro de toda la vida Bueno gente ¿Alguien pesca? yo no se pesca Lo intente pero no consigo nada yo he hecho la broma pero en verdad no tengo sedal por lo cual yo le veo un bailecito en el barco mañana ¿Se ha visto unos tontos bailando en barco? Es lo más no creo. Ojalá. Es una forma de disfrutar del viaje aunque no lo podés quedar. Yo lo hice con una canúa. Ahora lo voy a hacer con el barco. Ahora cómo baila. Quiero que te ponga música. Oye, ¿y a qué? Y también para bailar vosotros. A ver, cantar y bailar a la vez va a estar diferente. Va a estar diferente y complicado. Bueno, señor Henry, a bailar. Venga, a bailar Henry. Venga, a bailar. Venga, a bailar. Venga, a bailar. Venga, a bailar Henry. Venga, a bailar Henry. ¿Puedes bailar con nosotros, hombre? Sí, ya estuve, ya que estamos. El camino es largo. Bueno, no tan largo como a caballo, pero... Pero, oye. Es muchísimo menos que la me está bailando. Siento que cada vez me dirijo más hacia el precipicio. Pues imagínate yo que estoy... ¿Me estás viendo donde estoy yo? Sí, sí. O sea, vi ahí yo sin miedo a la muerte. A ver, tampoco... Y yo ya la he visto. Tampoco no estáis tanto en peligro porque... Es peor del globo. Me lo vas a contar a mí, escúchame, que casi me ahogo. No, ya te vi. Que yo... Yo beso al suelo. Literalmente. Para que te hagas la idea... Llego un momento porque... He llegado... Es que me han intentado... Uy. Ay, qué suave. No, 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 no. Estoy tocando el agua. Ah, bueno, vale, vale, vale. Estoy tocando el agua y estoy rándome la espalda. Sí, no, no, ya. Y tanto estirazo, eh. Hostia. Uy, nos movemos. Disculpad, pues que estas islas... No me dejan pasar después. Es una isla cerrada. Es una isla cerrada. Nunca os habéis preguntado si en estas islas habrá algo de lo que no sabemos porque precisamente aprovechan que nadie iba a verla. Eh... Uff. Bueno. Yo ya... Yo sé... La que estuvimos antes, la desierta esa... Con la cama. La cual...